Hola gente, estamos en la segunda parte del video. Vamos a hacer un guiso de paloma. Ella cortó la cebolla, el morrón y la cebollita de verdeo. Ahora la vamos a poner a guisar eso, mientras que cortemos las verduras. Y ahora vamos a cortar las verduras y al final una vez que se dice mejor eso, ya echamos las palomas. Bueno gente, cuando termine de cortar todo sigo grabando y ya la ponemos en las ollas también. Voy a guisar toda la papa y la zanahoria. Buenas gente, ahí ya ralló la zanahoria y ahí cortó la papa y la zanahoria. Vamos a mandar la zanahoria. Le agarramos como 11 palomones, así que vamos a ver que sale. Bueno gente, ahora vamos a echar los condimentos. Le echamos un poquito de pimienta, pimienta blanca. Ahora le echamos ajo provenzal. Ahora le vamos a echar comino. Ahí le vamos a echar pimentón y después ya le echamos el condimento para pizza. Después, bueno, mezclamos todo y vamos a esperar un ratito más y después ya le echamos las palomas. Bueno gente, vamos a cortar todas las palomas. Creo que hay como 11, 11 o 10 palomas que casamos. Pero no grabamos todos los tiros. Creo que hay 3 tiros grabados acá. Y yo ese mismo día a la mañana que grabé un pedacito en el video que está, agarré 2 y fui al campo y agarramos 2 más allá. Que va a haber una foto también de una de las palomas. Y después nos voy a agarrar 2 más acá. Así que entre una de las 10 o algo eso, 10 y 9 palomas, debe de no haberlo. Bueno gente, cuando corte todo sigo firmando. Bueno gente, ahí ya terminamos de cortar todas las palomas en trocitos. No es muy pequeña, porque como son palomitas nomás, cortamos en trocitos y medio grandes, por separado las porciones. Así que bueno, ahora vamos a mezclar todo ahí y después los fideos la misma parte. Ahora pues mandamos los fideos a hervir aparte y después ya mezclamos todo. Bueno gente, vamos a tapar esto y después ahora ya ponemos los fideos. Bueno gente, ahí se terminó de hacer el fideo ya y el tuco también. Así que bueno, ahora vamos a colar el fideo y después mezclamos todo. Ahora mezclamos todo gente y ya estaría. Bueno gente, ahora ponemos toda la mesa y después mostramos a ver qué tal salió. Bueno gente, ahora vamos a hacer la demostración como salió. Así que lo compro ahí. Caco! Muy bien, muy bonito. Caco! 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 Gente, está buenísimo. Así que, quien lo quiera hacer, mire ahí todo un máximo paso a paso. Salió riquísimo, salió riquísimo. Así que bueno gente, vamos a terminar de comer y le hago una próxima. Así que suscríbanse, denle like y comenten. No, huele como uno. No, huele como uno. No, huele como uno.